Por fin llegó el programa que estabas esperando, Hablando de Mamá a Mamá, con Gina Ibarra. El único programa que te ayuda a ser la mejor mamá del mundo. Todas las mamás están aquí, Hablando de Mamá a Mamá. Cuando alguien se divorcia, la relación con las parejas de tus padres, creo que no es nada fácil para muchos pequeños y adolescentes también. El día de hoy hablaremos sobre la pareja de papá con Juan Pablo Arredondo. Y también, como estamos empezando el mes de septiembre, hablaremos del testamento. Soy Gina Ibarra y es momento de que hablemos de mamá a mamá. Comenzamos. El primer regalo que le das a tu bebé es... Su nombre. Telma, mujer lógica, receptiva, noble y femenina. Ariel, el independiente, sociable y creativo. Rosaura, la que es alegre, simpática y amable. Tobías, hombre sociable y comunicativo. Wendy, aquella que es dinámica, sencilla y creativa. Mauricio, hombre sensible y de piel oscura. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles. Ya les di la bienvenida hace un momentito, pero siempre es importante el agradecerle su compañía todos los sábados a través de los micrófonos de Grupo Fórmula, tanto en radio como en televisión. Yo soy Gina Ibarra y es momento de que hablemos de mamá a mamá. Saluda a todas las personas que hacen favor de vernos y escucharnos, no solamente en el Distrito Federal, sino en toda la República Mexicana. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre la novia de papá. Esta relación que es tan difícil para muchos y no solamente para los niños, sino también para la mamá o para el papá. El relacionarte con la nueva pareja de tu exesposo o de tu exesposa creo que no es nada fácil. Y para ello tenemos aquí a Juan Pablo Arredondo, psicólogo familiar, que nos va a apoyar y acompañar en este tema que creo que es fundamental y más hoy en día que hay canto divorcio. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Encantado de estar aquí como siempre. No exagere, ¿verdad? Hay tanto divorcio. Hay mucho divorcio, hay muchas nuevas relaciones en las parejas y hay mucho conflicto con ello. Tal vez uno de los grandes miedos que se viven en todas las familias es la llegada de una nueva pareja después del divorcio. Lo cual puede ser visto desde muchas perspectivas como siempre, quien puede verlo y vivirlo como algo normal, como algo natural, como parte de un proceso que prácticamente se va a vivir y que es bien recibido. Pero también hay quien lo vive justamente desde una postura completamente contraria con enojo, con coraje, con resentimiento, con celos, con dificultades que crecen a niveles verdaderamente increíbles. Increíble. De por sí el divorcio es difícil para cualquiera, ¿no? Que muchas veces es bueno, era lo mejor para, pero tu plan de vida a lo mejor se queda ahí porque te casas no para divorciarte. Y para los hijos también, entender que papá y mamá no van a estar juntos es un proceso difícil. Ahora, el ver que tu papá está conviviendo con otra mujer, yo creo que también debe ser algo emocionalmente muy fuerte para alguien. Indudablemente, pero no podemos dejar de lado una de las influencias más importantes que existen cuando esto sucede y es la postura del otro papá, ¿sí? No es lo mismo. Pero no es el otro papá, es la otra pareja de tu. No, no, no. Ah, ok, ok, ya te entendí, o del padre o de la madre. Del padre o de la madre que no tiene la pareja. Sí, 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 sí. Es decir, si yo de pronto, voy a ponerlo en mi caso, yo tengo un hijo que nos separamos y yo tengo una nueva pareja, la mamá de mi hijo, es decir, mi expareja, va a jugar uno de los papeles más importantes en cómo se viva la vinculación con una nueva pareja. Y esto es tal vez lo más difícil de controlar y lo más difícil de manejar, porque yo puedo manejar con mi hijo de determinadas maneras esta nueva vinculación a través de muchos recursos, que es, bueno, presentarlos gradualmente, no forzar los encuentros, no presionar a la aceptación, que tal vez es el tema central de esta dificultad, el forzar a un hijo a aceptar una relación. Y peor aún, a quererla, a valorarla igual que yo, yo creo que ahí es donde está tal vez el peor error. Y el momento, ¿no? Porque a lo mejor si acabas de tronar con tu pareja y ya luego luego le presentas a alguien, a lo mejor va a ser más duro que si ves a tu papá, que a lo mejor lleva dos años o un año sin pareja, como que pasó el duelo y ya la ves con otra relación, yo creo que es más fácil que se acepte a cuando es luego luego. Es indudable. Lo que, por supuesto, creo que estás tocando puntos que tienen importancia vital, porque este es el conflicto de esto, lo multifactorial de esto. No solamente yo tengo una nueva pareja, sino ¿cuánto tiempo me tarda en tenerla? Dos, ¿cómo terminé con la mamá o con la expareja, con la exmujer o el exhombre? ¿Cómo terminé con ella? También tiene que ver las edades de los hijos, por supuesto que no es lo mismo. Un niño de un año, que uno de tres, uno de seis, ocho, diez, doce, quince o veinte años. Las cosas son muy diferentes. Hasta el género, yo creo, si eres mujer o eres hombre. Exactamente, ahí estás tocando otro punto muy importante. Otra es, bueno, ¿cuánto tiempo de relación tiene este papá o esta mamá con esta nueva relación? Es mucho más complicado, por una cuestión creo que obvia y evidente, que si el papá o la mamá dobletearon, es decir, cuando estuvo, cuando entró en presencia todavía de la otra. Sí. Por supuesto que es mucho más difícil de aceptar que si es en tiempos totalmente distintos. Y si son en tiempos distintos, bueno, también, ¿cuánto tiempo distinto es? Entonces, como verás, bueno, estamos hablando de muchos, muchos factores. Sí, 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 puede ser una relación muy compleja. Muy compleja. Y esto todavía se tiene, pues, a complicar más un poco por el tipo de papá que eres o el tipo de mamá que eres. Si eres un papá cercano, si eres un papá afectivo, si eres un papá presente o eres un papá ausente, un papá que no te paras en los festivales, que en realidad no te has vinculado demasiado. Entonces, a veces los mismos niños dicen, pues, finalmente no ha estado y sigue sin estar y no hay diferencia. Entonces, todos estos factores son los que llevan a la complicación de eso. Oye, pero cuando pasa esto que eres un papá indiferente y de repente, por ejemplo, tu papá indiferente y yo, hijo, me quedo con mi mamá, y mi mamá tiene una nueva pareja, y la pareja cubre esa parte paternal que no tengo, lleva a ver esta energía positiva entre la nueva pareja y el niño, decir, hijo, mi papá no me acompaña en los partidos de fútbol, pero la pareja de mi papá sí. O sea, como que muchas veces llega a suplirse cuando el papá es ausente. Sí, indudablemente. Y viscero eso también con la mujer, ¿eh? Aunque podríamos tener otra complicación adicional. ¿Cuándo? Es, tengo un papá ausente, tengo una mamá con la que yo me vinculo mucho, con la que estoy muy apegado, y tal vez donde hay una relación de dependencia. Y si llega un tercero en discordia, me resulta amenazante. Porque me roba el cariño de mamá. Tenemos que recordar algo que es muy importante y que creo que de verdad vale la pena mencionarlo. La nueva pareja de cualquiera de los dos papás, lo que termina siendo es enfrentando al niño a algo que suele denominarse la definitividad de la terminación de mis papás. A ver, explícanos eso. Es decir, mis papás están separados y en los niños y en los hijos, en general, práctica, ante cualquier edad, siempre existe la esperanza de que se reencuentren. Sí, claro, claro. Siempre existe la esperanza de que se reconcilien. Cuando llega una tercera persona a la vida de cualquiera de los dos, lo que ocurre es que me enfrentan con, esto ya valió gorro. Esto se terminó. Por culpa de ella o de él. Lo que pasa es que puede que no sea por culpa de él, pero es el enfrentamiento a decir, ahora sí ya no hay esperanza, ahora sí mis papás ya terminaron. Y entonces se le suele agarrar como tirria a esa persona, aunque no tenga nada que ver, aunque de verdad no juegue un papel determinante en esta separación. Es más, ya estaba terminado esto, ya había separación, ya había divorcio, pero ese rayito de esperanza que el niño de alguna manera tiene, cuando de pronto llega una segunda persona o una tercera persona, ya valió gorro y se me hace que ahora sí. Entonces le agarró tirria. Es como un gran depósito de culpas que no puedo poner en ningún otro lado. Entonces se le pone a esa tercera persona, novio de la mamá o novio del papá. Y también habrá que ver el papel que juega el novio o la novia de los papás, porque también pueden ser muy buena onda o también pueden ser tremendos, que les hagan la vida imposible a los hijos de tu pareja y más cuando tú tienes un hijo. Y si vive el otro contigo, se puede presentar esa situación o el querer decir, ahora dime mamá o dime papá a mí, que también hay parejas que lo pasan, que a mí se me hace malísimo. No puedes suplir esa parte porque tus papás se divorciaron. Es que de verdad tocas puntos muy importantes. ¿Qué diferencia existe entre que yo me haga de una nueva pareja, lo voy a poner con palabras coloquiales, una pareja buena onda, una pareja comprensiva, una pareja abierta, una pareja que está realmente interesada en que fluyamos tú, yo y los hijos, a que te topes con una pareja celosa, una pareja mala onda, una pareja que se molesta. Que no le gustan los niños igual. Que no le gustan los niños o que no es que no le gusten los niños, no le gusta que tu hijo tenga la característica de ser hijo de esa señora con la que tú estuviste. Y que finalmente yo no quiero que te vincules con él porque te acercas a la mamá, porque pasas una pensión, porque habla contigo para cuestiones de hijo. Entonces yo te bloqueo la relación con tu hijo por la ex. Entonces tienes toda la relación, se hace terriblemente complejo. ¿Cuál es aquí la fórmula, digamos, para dar un poquito de alternativas? Entonces, punto número uno, no se deben de forzar los encuentros. No. No se deben de forzar los cariños. Tenemos que respetar tiempos, como bien lo dijiste. Hay papás, hay mujeres, hay hombres que dicen, a mí no me importa. Si yo ya estoy con esta persona, se los tengo que enseñar, se los tengo que enfrentar. Hay que aceptar. Déjame ir a una pausa comercial porque creo que estamos hablando muy sabroso y tenemos que interrumpir esto porque vamos a ir a una pausa y se va a incorporar con nosotros una mamá que está viviendo esta situación en casa. Así que no se vayan. Soy Ginibara, regresamos para seguir hablando de mamá a mamá. ¿Sabías que? ¿Sabías que? Es importante que los niños sepan que cuando sus padres se divorcian, no significa que se quedan sin ellos. Muchos hijos se sienten culpables y tienen miedo de ser abandonados. Es un proceso complicado para ellos, por eso requieren de nuestro apoyo. Estamos de regreso, seguimos hablando de mamá a mamá y bueno, estamos hablando sobre la pareja de papá y también de mamá porque es parte de. Y fíjense que se va a incorporar con nosotros a alguien a quien ustedes ya conocen. Es Tania Mendoza, ella es grafóloga aquí del programa, platica muy rico. Pero el día de hoy nos va a hacer el favor, bueno a mí en lo personal porque yo le pedí, le dije, tú estás viviendo una situación similar. Me gustaría que vinieras a compartir tu experiencia con nosotros y cómo manejas esta parte con tus hijos. Entonces yo te agradezco mucho Tania que además de ser especialista del programa vengas a platicarnos como mamá, tienes dos hijos, sobre esta parte de cómo la vives. Bueno Juan Pablo, Tania, Tania Juan Pablo, ahí está. Platícanos un poquito para que Juan Pablo también sepa tu situación. Bueno, yo tengo cuatro años de divorciada y al principio la verdad muy difícil porque fue por una infidelidad, entonces es todavía más complicado cuando hay este tipo de cosas de por medio. Sin embargo, yo siempre me enfoqué mucho a los niños, al principio si hay cierta rivalidad que uno cree en su cabeza, porque además no existe. O sea, la realidad es que cuando yo me di cuenta que no perdía mi lugar, fue muy fácil abrirme a las posibilidades, pero al principio si era como, quiero saber cómo los trata. O sea, este, sobre todo. ¿Te sentía rivalidad con la nueva pareja de tu esposo en ese momento, ex esposo después? Ajá, no tanto como, no, fíjate que no, no tanto con él, mi rivalidad nunca fue con él, sino con mis hijos, como este periodo de tiempo que me voy a perder, ajá, que ellos van a estar haciendo actividades con el papá y la nueva pareja y yo no voy a estar ahí, era como muy complicado. Después entendí que no, que es como si yo le tuviera rivalidad a la maestra, ¿no? O sea, uno no está en el salón de clases. Dijiste, ay, qué rico el fin de semana para mis hijas. Por supuesto, no, por supuesto, y uno lo agradece, ¿no? Pero no tienes rivalidad con la maestra del colegio ni con el entrenador de fútbol. ¿Por qué sí con una nueva pareja? Porque hasta cierto punto te sientes, yo me sentía como muy confrontada con esta parte que sentía que me tocaba. Y al paso del tiempo, obviamente tuve que ir a terapia, lo trabajé bastante, y al contrario, yo, no tenemos mucha relación porque el papá no ha querido. Pero tú sí podrías tener buena relación con ella. Por supuesto, me cae perfecto. Mis hijos me cuentan cosas de ella y la verdad es que... Que no se da siempre. A mí ella me cae muy bien. Que te lleves bien. Muy, muy bien. Yo me podría llevar muy bien con ella. Hasta donde salen, si ya tienes pareja la otra, salen los cuatro y... A mí siempre es un poco complicado. Es complicado para los niños, yo creo, ¿no? Porque mi hijo todavía, el más grande, todavía, lo que decías hace ratito, ¿no? Que te estaba escuchando, a él es como recordarle constantemente que papá y mamá no van a volver a estar juntos nunca. Entonces, para él es muy difícil si estamos las dos en el mismo lugar. Porque es como, o sea, sí me cae bien, pero ahí está mi mamá. Pero como cierta lealtad con la mamá, tal vez, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, sin embargo, creo que si los papás lo saben manejar bien, no hay problema, los niños lo empiezan a digerir mejor. Yo lo he dicho y aprovecho. Siempre lo he dicho, es mucho más importante cómo manejas un asunto que en realidad lo que dices y cómo lo dices. Es decir, los cómos tienen un papel mucho más importante que el hecho en sí mismo. Y estás diciendo dos cosas que me parece que vale la pena resaltar. Primero, pues estás hablando de un proceso ya pasado. Cuatro años. Cuando estás adentro, ¡ah! Sí. Creo que es bastante complicado. Y dos, creo que hay algo que falta, que debería de faltar y que hace la gran diferencia. Y esto, de verdad, estoy convencido y a todo el público, de verdad, los invito a reflexionar esta parte. Es muy difícil sobreponer el bienestar de mis hijos por sobre mis emociones y mis sentimientos. Tal vez ese es el proceso más difícil que existe. Los papás, las mamás, siempre dicen que lo más importante son sus hijos y que harían por ellos lo que sea. Pero cuando viene la cuestión de enojo, de resentimiento, y se sobrepone este enojo y este resentimiento al bienestar de los hijos, ya se perdió. Y ya perdimos todos. Entiendo que es un proceso muy difícil, pero eso es lo que se tiene que hacer. Finalmente, el enojo, el coraje, la impotencia, el abandono, la propia infidelidad, el hecho de ver una vida en el otro que sí está haciendo y yo en la mía que no estoy haciendo, el que estoy viviendo en función de la vida del otro, tiene que implicar la imperiosa necesidad de sobreponer el bienestar de mis hijos por sobre mis sentimientos. Sí, y cuando traes el enojo, pues no, te nubla eso. Es terrible. Ella, por ejemplo, ya llegó a un momento de decir, si mis hijos están bien y lo cuidan y ella se porta bien con ellos, pues ya no me importa. Y a lo mejor también porque ya la relación de amor con la expareja se acabó. Porque cuando todavía sientes amor y lo ves con otra, ha de ser muy difícil, ¿no? De decir, me voy a llevar a mis hijos de viaje y los ves en el coche que vienen y se llevan a tus hijos y tú desde la ventana les dices, va y se va con la nueva pareja. Y además, por un lado dices, qué bueno que lo traten bien y por el otro lado dices, me los está robando porque se lleva re bien con ellos, más corajera. Y si te dice cosas lindas de esa persona, de decir, hijo, me voy a dejar de querer a mí o porque él admira más que a mí o no. Ese tipo de cosas, o sea, sí te pueden venir a la cabeza y más a las mujeres que somos bien emocionales. Sí, yo creo que este dicho muy mencionado por mí de cómprate una vida es muy importante. Es importante porque empiezas a vivir la vida en función de la expareja. ¿Qué hace? ¿Qué no hace? ¿A dónde va? ¿A dónde no va? ¿Qué les dice? El tema de meterte a sus redes sociales, al Facebook, a ver sus fotos, el cuestionar a tus hijos. A veces lo digo yo, cuestionamos a los hijos con tehuacanazo. No, porque no te quieren decir, pero forza, 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 hasta que te dicen. Y si no, dices qué traicionero eres, qué poco leal eres conmigo. Y entonces el conflicto de lealdad es muy importante. Y entonces ahí sí nos vamos a uno de los temas que siempre digo que es más importante. Va a jugar un papel más importante, o voy a jugar yo un papel más importante de la dinámica que se viva que la otra persona, que esa tercera persona. Lo que yo haga con esta nueva relación es más importante que lo que mis hijos hagan con esa nueva relación. Bueno, déjenme ir a una pausa comercial y regresamos para seguir hablando de mamá a mamá. Estamos en el Twitter, en Gina Ibarra, guión bajo mamá, en la fanpage en De Mamá a Mamá, en nuestra página web www.hablandodemamá.com, donde le pueden dar clic y entrar a nuestra revista digital. Vamos a una pausa y regresamos. Nuestros hijos aprenden a vivir el amor de pareja de acuerdo a lo que les enseñamos en casa con nuestro propio ejemplo. La buena o mala relación que demostremos influirá en un futuro sobre el cómo verán el matrimonio en su vida adulta. Bueno, seguimos hablando de mamá a mamá, estamos hablando sobre la nueva pareja de papá y de mamá, y estamos hablando con Juan Pablo Arredondo, psicólogo familiar, y también con Tania Mendoza, que hoy nos viene a acompañar como mamá. ¿Te quedaste que estábamos platicando algo? Creo que el tema de lo que uno haga con la pareja de la expareja, creo que juega un papel sumamente importante. Muy importante. Exacto, Gina. Yo creo que hay que dividir que ya no es tu vida con él, que él tiene una vida aparte y que tú tienes otra. Y yo creo que donde la regamos muchas veces es en querernos meter en arreglar o desarreglar ciertas cosas que ya no dependen de nosotros. Entonces, en vez de estar haciendo las cosas bien para formar una buena relación con nuestros hijos, estamos estoqueando a la otra pareja de qué hace, qué deja de hacer, en vez de enfocarnos a nosotros. Que yo obviamente tuve que trabajar mucho, no digo que fue así como que un día me desperté y me entró la iluminación. Pero la realidad es que la relación con mis hijos hoy es excelente. Entonces, cuando tú trabajas bien esa relación, no hay temor de la otra relación. No importa cuántas relaciones tengan tus hijos con las demás personas. También porque te fue bien y la nueva pareja de tu exesposo trata bien a tus hijos. Pero, ¿qué pasaría si la nueva pareja tratara mal a tus hijos? Yo creo que ahí sí sacas las uñas. Sí, ¿no? Porque es como, si te tratan mal a tus hijos en el colegio, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a ir a sacarle los ojos a la maestra? Pues igual ibas a hablar, dependiendo de la edad, pero igual ibas a hablar con ella. Pero yo me enfoqué mucho más a qué podemos hacer con tu emoción, cómo te enseño a defenderte a ti. Siempre tienen el recurso de no quiero ir con mi papá, ¿no? Pero ese es el último. O sea, si él tuviera que salirse del colegio, lo sacaría. Pero no sería mi primera opción. Ok. A ver, ¿qué sucede con esto de que muchas mujeres decimos, no, soy divorciada, tengo a mis hijos, yo no voy a meter a otro hombre a mi casa? Y entonces muchas mujeres dicen, no me caso. Y no, y se quedan y a lo mejor juegan, tienen novios y lo que tú quieras. Entonces, ¿tú crees que es más sano esta parte? Porque el hombre normalmente igual y no lo hace, igual y se casa o tiene otra relación porque, no sé, como que la pareja a lo mejor jala más. ¿O no? ¿Sí me estoy entendiendo? Creo que hay de todo y sí es cierto que muchas mujeres optan por no tener una nueva pareja. A veces es por miedo, por miedo a lo que esta nueva pareja pueda hacer con mis hijos. Ajá. Sobre todo si es hija-mujer, ¿no? Que suele siempre haber este miedo a esta vinculación incestuosa, fea. Sí, sí. Con las mujeres. A veces, desafortunadamente, es una bandera. Es una bandera de drama. Es una bandera de autocompasión. Es una bandera de superwoman que tiene contenidos también encubiertos de decir, yo sí estoy dispuesto. No como tú. A renunciar a una nueva pareja por mis hijos, no como tú, maldito desgraciado, infeliz, que te valieron gorro nuestros chicos y yo. Ok, esa es una posibilidad, pero también hay otra. ¿Tú qué piensas de eso? O sea, tú si volverás a tener una relación de casarías, piensas volver a rezar tu vida y a lo mejor, te voy a poner un escenario, ¿eh? A ver. Conoces a un cuate súper acá, te encanta y tiene dos hijos. Es viudo, te lo pongo. Se casa contigo y te trae a los dos hijos de él más tus dos hijos, ¿sí? Me encanta que me pongan a imaginar un montón de escenarios, ¿no? Te casarías o no. A menos que esté ahí, pero bueno, contestando un poco a tu pregunta, al día de hoy yo me siento bien con mis hijos, es mi familia. Si tuviera que integrar a alguien más en esa familia, claro que me costaría trabajo, pero no tomaría la decisión en base a ellos, la tomaría en base a mí, ¿no? Ciertamente, o sea, sería una decisión mía el integrar a alguien. ¿No pensarías en el lugar de mis hijos y les quito privacidad y toda esa parte que muchas mujeres llegan? No, 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 no. Estoy hablando. Yo trataría como de, yo siempre he pensado que las cosas se dan o no se dan, ¿no? Y hay que trabajarlas, entonces, si llegara esa persona correcta, en el momento correcto, por supuesto que volvería a ser una familia. Ahí está hasta una película, los tuyos, los míos y los nuestros, ¿no? Que a veces, si se llevan bien, qué padre, pero si empiezan las dificultades entre los hijos y son de las mismas edades, en fin, ese tipo de cosas también lo debes de pensar. ¿Y con qué tipo de pareja te estás vinculando? O sea, si tú tienes un grinch de pareja, hombre o mujer, que es un cuate o una cuata malhumorada, es una cuata no afable, no afectuosa, es un cuate que no se quiere invincular con tu vida, no te pregunta ni de tus hijos, de repente te levanta la cara y los ojos porque le dices que no puedes salir porque están enfermos. Bueno, a ese tipo es al que estarías pensando meter a tu casa, a diferencia de un cuate amable, apable, cariñoso, afectivo. Sí, pero somos humanos y pues, mira, yo tengo una conocida, más bien el conocido es él, se divorció dos hijos y luego se volvió a casar con una chava que no tenía hijos, pues tienen un hijo. Y entonces los dos chavitos resulta que se van a vivir con el papá y esta chava, bueno, se le paran los pelos de punta porque tiene un hijo pequeño y los otros son adolescentes. Y entonces dice, es que invita a los amigos y es que mi casa huele a cigarro y es que los horarios y es que no, este hay ruido para mi hijo que se quiere dormir. 25 mil cosas que a lo mejor están mucho más en su cabeza porque no tiene la intención. Ese tipo de cosas, aunque quiera mucho al cuate, sí le ha llegado a tener problemas en su matrimonio. Sí, indudablemente. Ahora, pues yo creo que no podemos apartar el concepto comunicación, el concepto acuerdos, el concepto negociación. Y que vienes en paquete, pues ni modo de que tu pasado lo borres, que vienes a tus hijos. Y a veces, de verdad, hay relaciones, como siempre digo, las hamburguesas vienen con papas y refresco. Y a veces yo quiero solo la hamburguesa y no quiero la papa y el refresco. Bueno, o viene en paquete o no viene, no hay hamburguesa porque viene con papas y refresco. Por eso hay veces que hay relaciones que es mejor tú en tu casa, yo en la mía y vivimos contentos. Estamos. En algunas. Totalmente de acuerdo que muchas parejas así funcionan, pero también depende mucho de la necesidad de cada quien y de la forma en la que yo quiero vivir. Acuérdense que aquí hay una cuestión que tiene que estar en juego. ¿Qué quiero para mí y qué no quiero para mí? Y dentro de este esquema hay cosas que no quiero para mí y las tengo que dejar lejitos. Hay cosas que quiero para mí y me las tengo que acercar. Ahora, insisto, dependiendo del tipo de pareja que se trate, creo que las cosas cambian. Ahora, juega el papel más importante la carga emocional que la expareja deposite sobre la nueva relación del papá. ¿Tú qué carga emocional has puesto a tus hijos en ese sentido? Ahora, nada, ¿no? Al contrario. Lo que ellos quieren platicar, lo que ellos quieren compartir y yo ayudándolos, pero desde la perspectiva de su bienestar y no de chisme mío. Ok. Tú dijiste que te divorciaste por una infidelidad. Sí. ¿Esta nueva pareja de papá es la misma con la que te fue infiel? No lo sé. ¿No lo sabes? Es increíble, pero no lo sé. Porque hay que ver también, porque ahí entra el sentimiento de por qué te metiste en mi matrimonio. Pero no importa. Al final, ya sabes que yo pienso que las cosas pasan para algo, ¿no? Entonces, no importa. Eso es una parte que yo tengo que trabajar yo. No tiene nada que ver con mis hijos. La dinámica familiar es distinta, nada más. No pasa nada. Eso es algo mío, no de ellos. Y yo no tengo que cargarles esa facturita a ellos que ni entienden, ¿no? Entonces, cuando tú superas esta parte y puedes ver las cosas como son, no desde acá con tu locura, desde la realidad, la dinámica se vuelve muy simple para todos. De verdad, muy simple. ¿Y para él también? ¿Con esa madurez lo ve también? No, por supuesto. Imagínate que yo no estoy preguntándole a dónde los llevaste, por qué los llevaste, por qué les diste helado, por qué no les diste helado. O sea, yo le digo, tú eres el papá, tú los quieres, tú estás responsable de ellos como tú decías. Está bien. No es mi tiempo, es el tuyo. Está perfecto. Como tú decías, está increíble. Y queda claro, queda de manifiesto que hay formas sanas y formas no sanas de manejar las cosas en todos sentidos, de los hijos hacia la nueva pareja, de los hijos hacia el papá con el que se vive, de los hijos hacia el papá que tiene una nueva relación, de la esposa hacia el exesposo y hacia la nueva pareja. O sea, sí es importante. Las cosas no se dan por casualidad. No. Las cosas no se dan por generación espontánea. A Tania no le está yendo como le está yendo porque tuvo buena suerte. No. Es porque algo hizo. Que lo está trabajando, porque no ha trabajado, porque lo está manejando desde el esquema más sano que lo puede manejar, que parece que enganchó con la parte sana del papá de sus hijos. Y parece ser que con la parte sana de la nueva pareja de sus hijos, que se están vinculando desde la parte sana de sus hijos. O sea, pura sanés. Claro. Haz lo mismo, hagan cualquiera de ustedes este ejercicio en la parte enferma. Sí, claro. No, bueno. De la parte enferma. Enfermas a tus hijos. Me vinculo con mi exesposo, que a su vez se vincula conmigo de la parte enferma y a mis hijos de la parte enferma y la parte enferma de la nueva pareja. Pero en tu experiencia de psicólogo, que van a verte a ti muchas parejas que rompen y llevan a los hijos, ¿normalmente terminan así como Tania sanamente o de la greña? Afortunadamente sí. Y lo voy a hacer a través de una analogía bastante absurda. ¿Qué es lo primero? Y va para las dos la pregunta. ¿Qué es lo primero y tititito que se necesita para que una persona deje de fumar, por ejemplo? ¿Qué es lo primero? Ganas. Se da cuenta que fuma, ¿no? Lo primero que se necesita es querer dejar de fumar. ¿Qué pasa con estas nuevas relaciones y con estas exparejas? A veces el mensaje es, yo ya quiero que se acabe de ir y ya soltarlo, pero sin soltarlo. O sea, ¿cómo? No puedes soltar algo sin querer soltarlo. Entonces, ¿cómo se da este brinco a la salud mental? Es de verdad reconociendo y aceptando que esto ya terminó, que ya no depende de ti, que ya no puedes hacer, que esto va más allá de ti y que tú tienes que ver por ti, por tus hijos, por ese interés genuino, porque los hijos estén bien, más allá de tu enojo, de tu coraje, de tu resentimiento y de tu dolor. Pues sí, es madurez y es hablarlo de otra manera, ¿no? Yo creo que es vivirlo, pero como tú lo estás viviendo, a lo mejor con trabajo, con terapia, con lo que haces, pero sanamente. Yo te voy a dar una estrellita, mi querida Tania, por ser una gran mamá y por haber manejado esta parte de una manera emocionalmente inteligente y sana. Muchas gracias por acompañarnos y acompañarnos también. Creo que los grandes beneficiantes son sus hijos. Bueno, Juan Pablo Arredondo, siempre es un placer hablar contigo, psicólogo, familia. Al contrario, muchas gracias. ¿Contacto? En Facebook, Juan Pablo Arredondo H, es una fanpage también, y el teléfono del consultorio 55231010 para lo que se les ofrece. Ok, gracias Juan Pablo. Al contrario. Vamos a ir a una pausa comercial y vamos a hablar sobre septiembre, mes del testamento. La única que te ayuda ya y educar a tus hijos está aquí, Gina Ibarra, en Hablando de Mamá a Mamá. Regresamos. Bueno, pues ya estamos en septiembre y se le conoce como el mes del testamento. Y precisamente es el tema que vamos a tocar con el licenciado Felipe González, a quien le doy la bienvenida. Felipe, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Gina. Hasta aquí nuevamente. ¿Qué gustas? Siempre en septiembre, ¿verdad? Más o menos en septiembre hablamos de lo mismo. Siempre te invito en septiembre. Te voy a invitar a otros meses también para que platiquemos de otras cosas. Y bueno, septiembre se le conoce del mes del testamento desde hace ya, me decías, como 11 años. Más o menos cumple 11 años de que el gobierno del Distrito Federal ha dado esta cuestión de bajar un poco el valor de lo que cuesta el testamento precisamente por los problemas que hay con todas las cuestiones inmobiliarias que quedan intestadas. Y lo que se trata es precisamente que con algo más económico y con menos requisitos que también ya son menos. Y ahora, para poder hacer un testamento, ya solo necesitas acudir con el notario, con tu credencial para votar o tu identificación oficial vigente. ¿Cuánto cuesta un testamento en otro mes, aproximadamente? Más o menos unos 3 mil pesos. Ok. Es lo que cuesta. ¿Y en septiembre es al 50% o 30 mil? Sí, más o menos el 50, 1 mil 800 pesos. Todavía no sale exactamente cuánto, pero va a ir alrededor de 2 mil 800 pesos. Ok, sí te sale mucho más barato. Sí. A ver, ¿por qué es importante que los papás hagamos un testamento? Bueno, lo principal es que en México tenemos una gran legislación que nos permite a nosotros disponer de nuestros bienes como queramos. Podemos dejar como herederos o legatarios a quien queramos, cosa que en otros países no es. Te obligan a dar cierta herencia a ciertas personas, a ciertos grados, a ciertos parentescos, hijos y demás. Ah, ¿es obligatorio en otros países? Es obligatorio. Ok. Y aquí no, aquí tenemos la fortuna de que nosotros podemos decidir perfectamente a nuestra muerte qué se va a quedar con cada qué. A menos que te mueras sin testado, ahí sí entraría de que se quedan tus herederos, como tus hijos, tu esposa. Exactamente, cuando tú te mueres sin testado, entonces tú ya no decides, decide la ley, el ministerio de la ley, en el cual ya está establecido quiénes van a ser los herederos por tu muerte. Pero les dejas unos problemas bárbaros, ¿eh? Porque hay pleitos muy fuertes por el testamento. Sí, hay otras cuestiones también, pero lo principal es, nosotros tenemos que ver exactamente nuestra masa hereditaria, qué tenemos, si tenemos una fábrica, tenemos que ver a los hijos, quién es el que está más metido en la fábrica, para poder saber exactamente qué les dejo. A veces hablamos de equidad, de que darle a cada quien lo que le corresponde, la mitad, y a veces eso no es lo importante. A veces hay que analizar qué le puedo dejar a un hijo, qué le puedo dejar a otro, qué patrimonio le doy, que no, porque si le, a veces, por dejarle todo en partes iguales a una familia, pueden acabar con empresas. Y eso es lo que pasa, no pasan ni siquiera de tres generaciones grandes empresas, por haber dejado a la hermana con el... Sí, que quiere ser diseñadora, no tiene nada que ver con la empresa. Pero llegan a tomar decisiones de accionarias y bla, bla, bla. Entonces, ¿sabes qué mejor? A ella le dejo este patrimonio, una renta, y a él le dejo las acciones de la empresa. Entonces, para eso hay que estar muy enterado con tus herederos, de llevarlos a tu fábrica, de decir qué cosas tienes y hablar con ellos. Oye, y te asesora un notario en eso. ¿Cómo haces un testamento? A ver, llega uno y ahí está tu esposo junto de ti, o tu mamá junto de ti, o es solito que entras con el notario. ¿Cómo va? Bueno, el testamento es un acto personalísimo, solemne, el cual lo redacta, puede redactarlo uno, pero como es un testamento público abierto, que es el que ahora está, lo redacta el notario, solo sin la presencia de nadie. Ok. Ok, tiene que leértelo de un principio y un fin, y tú le dices exactamente qué es tu voluntad. El testamento, obviamente, es antenotario, y el notario es un profesional del derecho, que desde antes de que tú lo redactes, le puedes preguntar cuál chico es para que te oriente y quede plasmado exactamente cómo quieres que esté. Y nadie se tiene que enterar. Absolutamente nadie a menos que tú lo digas. Sí, claro, pero tú le puedes decir, yo te heredé la casa de Acapulco y a ti la de Cancún, y a lo mejor ni es cierto. Exactamente. Y aparte hay una cuestión también en el testamento, el último es el que vale. El último es el que vale. Yo puedo ir con mi esposa, y te heredo todo, y dos días después voy a otra notaría y pongo a otra persona. Si es importante la secrecía, pero esa va a depender de ti. Hay una persona que nombras que salvacea, que a ella le puedes dar el testamento, que pueden ser los mismos herederos, el hijo mayor, el que tú consideres, y darle el testamento para que el momento de fallecimiento lo saquen. Bueno, y a mí una de las cosas que siempre te pregunto en las entrevistas, creo que me gusta recalcar, porque yo hice mi testamento movida por esto. Si Dios no lo quiera, llegas a faltar, papá y mamá, ¿quién se queda con tus hijos? Y creo que esto sería algo muy importante porque en el testamento lo dejas dicho. Claro, es importantísimo para la gente que a lo mejor quiere decir, yo no tengo bienes, pero si tienes hijos menores de edad, hay una cosa que se llama el tutor. Tú nombras a tu tutor, que es muy importante que se pongan de acuerdo la pareja, de ver quién es la persona con mayores características, afinidad a tus hijos. Porque si es uno que nombra a la esposa y otro a la esposa al fallecer los dos, pueden entrar en una controversia y el juez va a decidir y pueden quedar con él. Buscas normalmente a una pareja y te le preguntan antes si quiere también. Exactamente. Sí, bueno, sí, claro, a tu hermana, que sea la que adquiere al niño y todo, y entonces nombras a un tutor que va a ser las veces del cuidado, administración de los bienes del menor. Y también nombras a otra cosa que se llama el curador, que el curador es el que cuida al tutor, es el que va a ver la administración del tutor, porque hay tutores que pueden llegar a ser abusivos cuando ya ven la administración de bastante dinero. Entonces el curador, él está al pendiente y si ve algo raro puede ir con un juez y decirle, yo estoy viendo una mala administración, un mal manejo, un mal cuidado de los niños y puede ser removido. Ok, pero es importante que lo dejemos dicho, porque a veces cuando llegan a faltar papá y mamá, a veces el niño se va con la abuelita o con alguien, ¿quién tiene el derecho? ¿La abuelita materna se decía o paterna? Bueno, después, si son los dos padres y muere uno, la madre o el padre siguen teniendo la patria potestad. Luego pueden ser los abuelos, si los abuelos están en condiciones de todavía tener la patria potestad. Si ya los abuelos ya son muy grandes, entonces sí entrarían los tutores, tutores que están señalados en el testamento, si no los tienen que nombrar un juez. Bueno, es mejor dejarlo todo por escrito, ¿no? Exactamente. Para no entrar en esos problemas, ni en la parte material, pero por supuesto tampoco en la parte de quién se queda con tus hijos, en lo emocional. Ahora, la cuestión es que cuando hay menores de edad, pues está el testamento, pero tienes que irte a un juzgado. Ok, ¿dónde estás? ¿En qué notaría estás? Es la notaría 1087 del Distrito Federal. Ok. En general, Cano 83, 52, 76, 61, 60. Y en Facebook estamos Notarios Asociados, SSC. Ahí les damos la asesoría. Dejamos el contacto en pantalla. Gracias, Felipe, siempre es un placer. Claro que sí. Bueno, pues ya nos vamos. Gracias a ustedes por dejarnos entrar a los hogares. Oye, Inibarra, les mando besos. Gracias a toda la producción. Y nos escuchamos el próximo sábado y nos vemos aquí para que aprendamos juntas a ser la mejor mamá del mundo. Que tengan bonito fin de semana. Cuídense mucho. Bye, bye. Inibarra, les mando besos.